Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar los números y en este caso vamos a dibujar el número 7. Empezamos haciendo como si fuese una sonrisa y una nariz y vamos hacia atrás en línea recta. Ahora bajamos con una curva, nos metemos un poquito hacia adentro y bajamos de esta forma. Hacemos una línea recta y subimos como si fuese una barriga. Y ya tenemos el número 7. Le vamos a poner una cara divertida, le vamos a hacer una nariz, un ojo y unas plumas. Y ya tenemos nuestro número 7. Decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo, dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao!